Este sábado Kate Middleton ha celebrado su cumpleaños número 39, pero sin dudas que la jornada estuvo marcada por circunstancias atípicas en comparación a los festejos anteriores. Debido a la pandemia por coronavirus y a la difícil situación que vive el Reino Unido con un notable aumento en el número de infectados y fallecidos, la duquesa de Cambridge recibió sus 39 años de manera muy diferente. Kate Middleton cumplió 39 años en el día de ayer. Tal es así, que las medidas restrictivas en cuanto a este nuevo confinamiento se refiere han impedido que la condesa de Strader lograra reunirse con más personas aparte de su esposo y sus tres hijos. Gracias por vuestros buenos deseos a la duquesa por su cumpleaños. Los cumpleaños han sido muy diferentes los últimos meses y nuestros pensamientos siguen estando con aquellos que están trabajando en primera línea en estos momentos tan difíciles. La reina Isabel II envió sus buenos deseos a Kate Middleton en su día. A pesar del momento complicado que el mundo atraviesa, y el impedimento de realizar un gran festejo, desde su cuenta oficial de Instagram, los Cambridge han enviado un mensaje de agradecimiento a todos por los buenos deseos a la esposa del príncipe William. Le deseamos a la duquesa de Cambridge un muy feliz cumpleaños hoy. El príncipe Carlos y Camilla Parker también felicitaron a Kate Middleton por su cumpleaños. Y con este texto especial, la reina Isabel II expresó sus felicitaciones a Kate en su día, compartiendo dos imágenes de ella. En la primera, se la observa sola con un look algo informal, y en la segunda foto ambas se muestran muy cómplices conversando. Por último, Middleton recibió las bendiciones de su suegro, el príncipe Carlos, y su esposa, Camilla Parker, quienes compartieron una fotografía de la duquesa muy sonriente. Ha sido un día muy particular para ella, pero seguramente sintió el amor de los suyos. ¡Felicitaciones! 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 Gracias por ver el video.